A la voz de la injusticia Soy pasionista por seguir a Jesús en medio de los justificados de este mundo Soy pasionista porque Jesús me conquistó A pesar de que me negaba, era habladora Él me robó el corazón Porque me apasiona su reino, me apasionan las misiones Porque cada día me invita a luchar por este reino en paz, en justicia, en libertad Porque quiero que seamos una familia de hermanos y de hermanas Soy pasionista porque quiero, como María, permanecer al pie de la cruz Soy pasionista porque me gusta contentar a Cristo en la cruz y a la Virgen Dolorosa Soy pasionista por amor al crucificado y a los crucificados de nuestro tiempo Soy pasionista porque mi vida se realiza desde la cruz de Cristo Soy pasionista, es el mejor regalo que he podido recibir en mi vida y en el más alto del cielo Soy pasionista porque aquí está la prueba más grande del amor de Dios por mi pobre alma Y en el Calvario he recibido también a una madre que me acompaña en mi diario vivir Soy pasionista porque quiero seguir las huellas de mi Jesús amando hasta el extremo Soy pasionista porque necesitamos dar esperanza y alegría a los demás Soy pasionista para entender la identidad de Cristo desde los pobres Pasionista para anunciar con gratitud la pasión de nuestro Señor Jesucristo Soy pasionista por la plenitud del carisma Contemplar a Cristo crucificado para luego anunciarlo como la obra más grande del amor de Dios Pasionista para ser testigo del amor misericordioso de Dios expresado en la cruz Soy pasionista para llevar una voz de esperanza en medio de tanto dolor que vive hoy el mundo Soy pasionista porque creo en el amor del hombre de la cruz Soy pasionista porque en la cruz encuentro la sabiduría que viene de Dios Porque pasionista porque necesitamos testigos del amor crucificado Porque pasionista porque la sociedad actual necesita de hombres y mujeres valientes que luchen contra las injusticias Soy pasionista porque Jesús me amó en la cruz y les sirvo en los pobres consolándoles y dándoles esperanza Tú, ¿quieres ser pasionista? A la voz de la pobreza quisiera callar yo Pero solo no podré, tú y yo ya somos dos También hay mucha gente de inmenso corazón Que siente un profundo amor por la pasión Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí Soy pasionista y por eso estoy aquí Soy pasionista y por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí